Puentes que unan esperanzas y alegrías Muy buenos días, muy buen domingo, muy feliz de reencontrarme una vez más con ustedes en este nuevo ciclo de Puentes de Esperanza por esta pantalla de Telefe que nos da la oportunidad de poder darle voz a muchos aquellos que hacen cosas muy lindas por el otro que están comprometidos en serio con nuestro país, con nuestras personas, con la educación que dan esas cosas lindas que uno tiene, todos tenemos cosas lindas y todos tenemos algo para dar y este programa que lo vamos a dedicar a un tema que me lo piden siempre y nos llegan muchos mensajes que es el autismo y para todos aquellos que siempre nos han seguido en Puentes y que sienten que poder tratar este tema es un puente de esperanza para ustedes, para su familia va a estar la doctora Alexia Ratazzi Alexia siempre dice que los padres que tienen hijos con autismo lo tienen que tomar como una bendición porque son chicos con un corazón enorme también quiero compartir hoy con ustedes una nota de una maestra argentina esta maestra aplicó para una fundación que hay en Londres y es una de las 10 mejores maestras del mundo la verdad que nos emociona yo sé que se van a emocionar como me emocioné yo cuando hicimos la nota porque no solamente es ese corazón, esa pasión que tienen nuestras maestras que traspasa todo en el amor por los niños, por superarse yo creo que ustedes se van a dar cuenta en esta nota que esos, nuestros maestros esos que nos educan cada día, que nos reciben cada mañana que han sido muchas veces nuestras mamás, nuestra contención que hoy una de ellas está dentro de las 10 mejores mujeres del mundo mi nombre es Ana María Estelman soy maestra de educación primaria trabajo en la escuela primaria número 7 Fragata a la Argentina del barrio Hipódromo de la Plata la capital de la provincia de Buenos Aires y hoy estamos en el Hipódromo, en el Hipódromo de la Plata que es un espacio en el que pude desarrollar mi último proyecto en conjunto con un montón de profesionales que nos fuimos apoyando y conformamos un equipo de trabajo que con el aporte de diferentes miradas pudimos ayudar a muchos chicos muchos niños y niñas que no tenían dispositivos para trabajar en pandemia toda la vida quise ser maestra torturé primos y hermanos siempre admiré a mis maestros y a mis profesores me gustaba ver la forma en que ellos trataban de enseñar los recursos que usaban yo no sabía que se llamaban secuencias didácticas ni que se llamaban recursos didácticos pero yo después llegaba a casa y trataba de reproducir así que miraba lo que hacía la profesora de inglés el profesor de natación o la maestra o los profesores en la escuela a lo largo de todos estos años he trabajado en escuelas pero me di cuenta que lo que a mí me gusta es desarrollar proyectos así que lo fui alternando con esos proyectos así que en algunos momentos por ahí no estuve frente al grado pero si estuve desarrollando por ejemplo trabajé los niños gobiernan república que se desarrolla todavía se desarrolla en la república de los niños de la municipalidad de la plata bueno la pandemia fue muy difícil estaba pensando que ya eran los últimos años que trabajaba la escuela esta que elegí la elegí justamente para para que sea mi último desafío gran desafío me empezaron a insistir en la escuela dale presentate viste que está este concurso la directora también me llevó mucho trabajo fueron dos meses de pensar porque yo no quería presentar un solo proyecto sino que presenté todas las cosas que fui haciendo a lo largo de mi carrera bueno cuando cuando me llamaron la verdad que no lo podía creer la fundación barque todos los años recibe postulaciones de todo el mundo y este año este año no el año pasado se presentaron 8.000 maestros y profesores de todo el mundo de 121 países cuando entré entre los 50 finalistas yo estaba tocando el cielo con las manos no lo podía creer la verdad que emociona no de Ana María tiene esa pasión por por educar y por desarrollar estos proyectos y por ese compromiso que sin duda nos emociona como yo también siento que la maestra era cuando yo era chica por lo menos este nosotros admirábamos a nuestras maestras y admirábamos ese compromiso admirábamos ese amor que nos transmitía para enseñarnos no gracias a ellas es aprendemos a leer a escribir aprendemos a desarrollar nuestra mente a pensar y esos son los valores que uno se lleva para toda su vida y recordar un ratito a nuestra maestra esa que puso tantas horas que le puso tanta pasión para transformarnos sé que está llegando ya Alexia Ratazzi pero antes de Alexia veamos la segunda parte de Ana María que los logros que ella tuvo para llegar a ser una de las 10 mejores maestras del mundo mi proyecto se llamó porque hay tantos caballos en el barrio y me vinculé entonces con la facultad de veterinaria fui a pedir ayuda porque de caballo yo no entendía nada el grupo que yo tuve ese año tenía muchos problemas de convivencia de violencia de maltrato entre ellos entonces empezamos a trabajar con los animales para que ellos empezaran a ver cómo podían darse cuenta que le pasaba al otro pero cuando el otro no era un compañero sino que era otro ser vivo desde instancias empezaron a abrir un montón de otros proyectos con los que yo iba llevando adelante el programa que me había planificado para el año la pandemia generó como un punto de inflexión que nos tiene que sacudir y nos tiene que hacer cambiar algunas cosas hay cosas que se estaban haciendo bien y se pueden continuar pero la escuela que conocíamos cambió cambió porque nosotros cambiamos los chicos cambiaron hay hay muchas falencias que que tienen que subsanarse de alguna forma todos los planes son buenos pero nosotros tenemos un país muy grande una provincia muy grande una ciudad muy grande y entonces a veces las ideas son geniales pero cuando llegan al territorio a lo último te encontrás una escuela que que no las puede hacer y va más allá de la voluntad del maestro el trabajo en la escuela sea sea un trabajo más valorado porque es la forma en que la sociedad va a crecer es la forma en que vamos a salir todos adelante y va más allá del discurso para que todos seamos felices y sea una sociedad más justa tenemos que involucrarnos todos sin duda todos nos tenemos que involucrar ana maría realmente muchas gracias y de corazón desde este programa que lo único que y el objetivo que tenemos es colaborar desde esta de la pantalla de telefe cada domingo aunque sea chiquito así de esperanza de construir un país mejor y una algo fundamental para eso es la educación esas las buenas ideas y que no tengamos límites que las buenas ideas fluyan en nuestro país y que con esa pasión como la de ana maría todos podamos seguir adelante y ahora sí seguimos en puentes y vaya que puente lindo ahora porque porque es alguien que siempre nos transmite esperanza nos transmite amor nos enseña y siempre nos pide ser amable y ella es la doctora alexia ratazzi pero antes de hablar con alexia y decirle que muchas gracias por acompañarnos un domingo por venir a hasta acá y compartir estos puentes la queremos presentar de esta manera se puede tomar al autismo como un regalo conozco a muchos padres que hoy están en un lugar donde pueden decir que un hijo con autismo fue una bendición cuanto antes vos le brindes la estimulación necesaria los apoyos que necesite más rápido va a mejorar adquirir habilidades prosperar en la vida hay dos criterios diagnósticos principales que tienen que ver uno con tener desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse con los otros y por el otro lado tener unos patrones restringidos y repetitivos de intereses actividades o conductas de meter a una persona dentro de una categoría le empezas a atribuir a esa persona las los elementos que describen a esa categoría pero deja mirar a la persona y la idea sería saben que miremos por sobre todas las cosas a las personas alexia cantada de tener que estar aquí gracias gracias por una invitación más y gracias por tan linda presentación bueno ale pero es que todo lo que decís es lindo porque todo me imagino que todo esto genera esperanza para tanta gente que a veces que uno a veces vos lo interpretas y yo creo que y yo acompaño tu interpretación no a veces de que tener un hijo con autismo te da la oportunidad de sacar lo mejor de uno para entregar ese hijo no mira yo creo que es una oportunidad para aprender muchas cosas que de otra manera no estarías aprendiendo y estas cosas que uno aprende o una aprende tienen mucho que ver con valores muy básicos de los humanos de los seres humanos no como esto te digo algo tan simple como la paciencia no porque muchas veces tenés que tener paciencia porque a veces tienen otros tiempos no y tenés que esperar por ejemplo a esperar una respuesta contar hasta 10 o contar hasta 20 y esto te demanda tener paciencia te demanda tener respeto mucho respeto no de aceptar a la persona en su diversidad en sus diferencias en sus características únicas esto también es algo que nos nutre entendés como tratar de decir che soy más paciente soy más respetuoso puedo ser más optimista también puedo tener alegría yo sé que al principio cuando uno recibe un diagnóstico es un desafío no la gente se pone o triste o preocupada o ansiosa o angustiado o decir exactamente que hago pero una vez que le empezás a encontrar como la vuelta y todas las cosas que tenés que hacer en realidad y cómo acompañar ahí empieza a ser un realmente un camino de muchísimo muchísimo aprendizaje a nivel personal y creo que eso es lo bienvenido no como se bienvene eso en algún punto Ale nosotros hace mucho que hablamos de autismo y hace mucho tiempo que siempre yo trato de colaborar desde mi lugar desde mi lugar y todo lo que aprendí lo aprendí porque me lo enseñaste vos y de escucharte a vos desde ese tiempo atrás o de esos años atrás que venimos hablando sentís que ha habido un cambio socialmente hasta hoy con aquellos que tienen hijos o familiares generalmente a veces tenés adultos con autismo Sí, yo creo que sí ha habido un cambio y esto lo celebro en realidad ¿sabes? donde veo que hay mucho cambio es que se habla muchísimo más de autismo y siempre doy un ejemplo hace en el año 2009 primera vez que después de que la ONU había establecido el 2 de abril como el día de toma de conciencia mundial sobre el autismo al lado del obelisco de Buenos Aires éramos 25 personas conmemorando el día 2019, 10 años después eran más de 20.000 personas en la plaza de los dos congresos eso te da, a ver, de pasar de 20 personas a 20.000 personas te está demostrando de que hay muchísimas más personas involucradas y hablando de autismo y hay un trabajo enorme de las organizaciones dedicadas a promover, a difundir información, a concientizar mismo los medios, digo, de estar pudiendo hablar en la televisión, en la radio, en las entrevistas en las conferencias las conferencias hay muchas más personas de la sociedad en general que han ahora escuchado hablar de autismo y dado que es tan frecuente, ¿no? yo te contaba hace un ratito que los últimos datos del CDC de los Estados Unidos hablan de una de cada 44 personas con una condición del espectro autista entonces es algo que si vos tenés en tu vida a 44 personas, ¿sí? cercanas en tu círculo de familia, vecinos, amigos, colegas en tu trabajo seguramente vas a conocer a alguien que tiene un familiar que está dentro del espectro autista entonces es algo que nos convoca a todos totalmente y Ale, ¿y puede ser que uno tenga a lo mejor algún compañero o algún amigo adulto que vos ni sabés que tiene autismo? sí, totalmente que sabés que tiene sus tiempos pero que a lo mejor no terminás de entender si es autismo, si es Asperger es el otro aspecto igual se consideran todos estos nombres que están muy bien el síndrome de Asperger está considerado dentro del espectro del autismo así que son todas condiciones que se nuclean bajo este paraguas del espectro autista, así se llama pero sí hay un montón de personas que son adultas, que tienen estas características porque esto es algo que lo llevas medio de tu parte de tu personalidad estos tal vez desafíos o particularidades a la hora de interactuar socialmente, ¿no? y de comunicarte, estas características que te costó siempre lo social las amistades, que a veces no te entendías, que eras muy literal, que no entendías los chistes que la gente medio como que te ve como alguien extraño bueno, hay un montón de personas adultas que no han sido diagnosticadas durante su infancia y adolescencia y que hoy, por todo lo que es lo que aparece en los medios de ver videos de testimonios en primera persona porque diagnosticaron algún familiar, algún hijo, por ejemplo o algún sobrino que de repente están diciendo pero yo también tengo estas características a lo largo de mi vida y están buscando mucho el diagnóstico de personas adultas por eso cuando vos me decís, no lo diagnosticaron ¿puede ser que a lo largo de su vida ni se enteró que ha tenido autismo? ¿esa persona? exactamente, y es que si nadie te identifica y te dice mira, estas características son de alguien con autismo y no te vas a enterar a no ser que sea un autismo muy, ¿cómo se dice? muy progresivo y que mira, todo depende de los contextos esto también siempre lo hemos hablado no tanto de las personas las personas son como son tienen sus características su perfil único de características y son así durante la vida en general ahora, depende de los contextos esas personas que están alrededor ¿qué es lo que notan o identifican? ¿te identificaron como alguien peculiar en algún momento? ¿o estuviste siempre en contextos muy respetuosos de la diversidad? se entiende que no importa si sos nada si te sabes absolutamente todo acerca de un tema en particular y no mirás demasiado a los ojos cuando hablás y no te importa demasiado estar con otras personas hay gente que no está poniendo el foco ahí entonces, si los contextos son muy inclusivos como le decimos o aceptan una convivencia en diversidad esta es la palabra que a mí hoy me gusta mucho la palabra convivencia convivencia en diversidad el respeto por la diversidad humana es ahí donde tenés la amabilidad también te gustaba y la amabilidad me encanta también ser amable cuando están bastante como están relacionadas ser respetuoso de la diversidad tiene que ver con la amabilidad también también he escuchado mucho que hay que hay mamás o papás o familia que les cuesta mucho que su hijo se lo acepten cuando tiene el diagnóstico ya dado de autismo se lo acepten en los colegios eso igual es ilegal por parte de los ningún colegio puede prohibir la admisión de un estudiante con una condición del espectro autista eso es ilegal ningún colegio te lo puede prohibir es para denunciar a un abogado directamente no, no está prohibido por ley ¿por qué? porque el derecho esto es un derecho hay muchos derechos humanos son derechos humanos todo estudiante no importa su condición pero pongámosle que tiene una condición del espectro autista todo estudiante tiene el derecho a una educación inclusiva de calidad ¿qué quiere decir? a ir a la escuela la escuela común sí, sí, sí con los apoyos que necesite sí como cualquier estudiante con los ajustes razonables que hagan en la escuela y las adecuaciones que sean necesarias para ese estudiante y su perfil único de aprendizaje sí pero derecho a ir a la escuela es un derecho humano entonces nadie nadie ninguna escuela puede decirle a una familia a tu hijo o a tu hija no puede venir a esta escuela porque tiene una condición del espectro autista ilegal o porque los papás de los compañeros que 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 no tienen autismo no quieren que que sus hijos vayan con un eso es lo que tenemos que trabajar y que a veces te dicen que el grupo de padres de determinada escuela no quieren que sus hijos compartan el aula con chicos con autismo esas son todas lo que se llaman barreras actitudinales sí barreras actitudinales que tienen que ver con la mirada con la discriminación en realidad y el prejuicio está muy claro o sea pensar yo no quiero que mi hijo vaya al lado de un compañero que tiene X no importa autismo como cualquier condición eso es un acto primero es un prejuicio grande como una casa y es un acto de discriminación entonces también hay un derecho que se llama a la no discriminación y además es un prejuicio que funciona como barrera ¿entendés? y para la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es como el texto madre que nos guía a todos lo que plantea es vos lo que tenés que hacer obviamente es brindarle los apoyos que necesita cualquier persona que tiene algún tipo de discapacidad pero lo que tenés que hacer y es muy importante es derribar todas las barreras que existen en los contextos esas barreras son las físicas las típicas que conocemos al usuario de silla de ruedas si no hay una rampa o no hay un ascensor no puede hacer un trámite que está en el tercer piso de un edificio público esas son las barreras visibles al chico con autismo que a lo mejor no te dicen que no pero te dicen que no queda lugar exactamente las barreras invisibles son las que tienen que ver con los prejuicios con los mitos con los estereotipos con esta idea de este chico no puede venir a esta escuela este chico no puede ser el compañero de mi hijo esos son barreras actitudinales que hay que que como sociedad que tenemos que empezar a cambiar seguro absolutamente es un problema nuestro de sociedad aceptarlos y ser amables Ale y cuando vos tenés un yo sé que estás dando conferencias a través de también de videollamadas y consultas y respondiendo ¿no? ¿eso lo haces directamente desde la fundación? siempre desde la asociación civil Panacea seguimos trabajando muy fuertemente en todo lo que es online porque sabemos que es un es un puente es un puente sin duda Panacea sin duda es un puente fundadora y directora ejecutiva ahora sí pero es un a ver obviamente para las personas que tienen conectividad y que tienen dispositivos seguro tenés siempre la barrera volvemos a la barrera pero bueno por lo menos la gente que sí tiene conectividad y que tiene dispositivos la verdad que lo online es una manera nosotros venimos desde pre-pandemia hace 10 años que venimos con lo online te permite llegar a lugares recónditos y te permite dar ayuda ahí en esos lugares así que para nosotros es muy importante y tu opinión Ale ¿cuánta gente no tiene la posibilidad de venir a Buenos Aires y poder verte o poder ir a la fundación y sin embargo puede conectarse con vos y yo me imagino que las familias las personas que tienen que convivir poder aprender porque me imagino que eso también es una enseñanza para uno poder aprender aparte de la paciencia de cómo llevarlos el día a día para que ese chico o esa chica o esa persona no se sienta o esa persona adulta porque siempre hablamos de niños por eso pueden ser adolescentes y que no sean frustrados no se sientan frustrados en su adolescencia y también cuando terminan sus estudios cuando llegan y les toca el momento de trabajar ¿qué nos pasa ahí cuando la vida adulta y fíjate como tal vez es como que cambian también o sea qué prioridades o sea qué es lo que vas a mirar y acá nos interesa mucho esta perspectiva de derechos humanos siempre ¿no? a lo largo de toda la vida pero en la vida adulta empieza a tomar como un énfasis más importante ¿y de qué derechos hablamos en la vida adulta? uno el derecho a trabajar derecho humano fundamental ¿sí? y esto sabemos que dentro de lo que es la población del espectro autista el 80% de las personas con condiciones del espectro autista está desempleada no encuentra o sea ahí hay unos papás que deben estar pensando ese familiar si yo me muero ¿qué pasa con ese? tenés el del empleo tenés el derecho a la vida independiente ¿qué quiere decir? controlar tu propia vida tomar tus propias decisiones decidir con quién vivís dónde vivís ¿sí? ese es otro derecho muy importante y hay muchas personas adultas con autismo que todavía no lo ejercen plenamente lo que es educación hay gente que le gustaría estudiar algo en una carrera así que eso también está todo lo que es formar una familia el derecho a la sexualidad a la afectividad a la intimidad hay cosas tan importantes el derecho al acceso a la justicia ni que hablar pero lo importante es que la gente tenga muy en claro que todos estos son derechos humanos y que son como son personas las personas que tienen condiciones del espectro autista tienen los mismos derechos que todas las personas de la sociedad y Ale tenemos que trabajar mucho para a ver que se ejerzan plenamente estos derechos y que se participe activamente en la sociedad por parte de todas las personas Ale estamos ahí con el tiempo pero para terminar todos estos derechos no solamente que los tienen sino que aparte son posibles ¿no? porque lo pueden lograr pueden lograr ir a las universidades pueden lograr trabajar pueden lograr tienen el derecho de aparte del derecho y te voy a decir que hacemos desde Panacea por ejemplo en relación al trabajo nosotros estamos trabajando muy fuerte en lo que se llama una alianza entre Panacea y Excelsium que es una consultora en lo que se llama empleo con apoyos porque esto es lo que es el proceso primero necesitamos a mucha gente del ámbito de las empresas que quieran incluir laboralmente a personas adultas con condiciones del espectro autista y nosotros nos dedicamos a brindar los apoyos y a capacitar esos entornos para que esto sea exitoso esta inclusión laboral es buenísimo eso es muy bueno muchas gracias Ale no me decís lo último para que vamos a tratar lo que vos quieras no el mensaje siempre es vamos por necesitamos esperanza necesitamos optimismo necesitamos alegría necesitamos respeto necesitamos dignidad y creo que esto y la amabilidad porque no que siempre es una palabra pero esas seis cosas vamos y si podemos como seres humanos ofrecer eso a los demás y a nosotros mismos vamos a andar mejor gracias Ale muchas gracias por acompañarme hoy y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y espero que si logramos haber sido este domingo un puente de esperanza para ustedes para ese país que todos soñamos que sea un país mejor un país que tenga sueños que nos dé amor y podamos caminar desde mañana como dice Ale siendo más amable y bueno parte del objetivo de este domingo lo hemos logrado gracias por acompañarnos y si Dios quiere hasta el domingo que viene chao